¿Me pides mi último beso en la boca? Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo, que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Ya no acostumbrado al cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo, cambiaría Y sabes, que olvidarte es imposible No es que yo pensé que si hasta el alma sucia Pero en serio no contaba con tu astucia Me enloqueces y te alejas de repente Y ahora yo busco tu rostro entre la gente Pero nadie se merece Esos ojos que me atrapan Pa' que me devuelvas mi alegría Pa' que me devuelvas el amor Vida mía Vida mía Juro que eres tú la vida mía Aunque a veces sufra tu ironía Nadie podrá amarte más que yo Sabes que no puedo, que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Ya no acostumbrado al cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo, te amaría Y ya está aquí El principito De la cumbia, cumbia Brian Cabos El principito de la cumbia ¿Qué porra? ¿Qué porra? ¿Te ha comido un tanto? ¿Qué porra?